Vamos a hacer otra breve pausa, pero no le cambien porque al regresar estaría ya con nosotros el doctor Arturo Montero, que hoy nos va a platicar sobre el inicio del año prehispánico. Y ya saben, estamos en contacto a través de las redes sociales, Facebook Televisión Educativa MX, Twitter e Instagram, arroba TV Educativa MX. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, ya está aquí en el estudio el doctor Arturo Montero, arqueólogo, antropólogo e historiador. Y hoy nos viene a platicar que estamos estrenando calendario, en el calendario prehispánico, estamos estrenando año de alguna forma. Y nos va a explicar cómo es que las culturas originarias mesoamericanas median el tiempo. Y cómo es que, pues también se tuvo que hacer una homologación de todas estas diferentes formas de medir el tiempo, porque eran muchas diferentes cosmovisiones, ¿no? Doctor, bienvenido, siempre es un placer tenerlo. Gracias, buenos días. Pues el 12 de febrero, según algunas fuentes, sería el inicio de un conteo del tiempo prehispánico. Quiero comentar para ir presentando este concepto, que los calendarios son una construcción social y algunos son muy complicados, como el occidental, ¿no? Ya habíamos comentado que el nuestro, pues son semanas de siete días, pero dos semanas no hacen quince, que es una quincena. Y tenemos meses de treinta y uno, o como este mes de febrero de veintinueve, porque es bisiesto, pero febrero, por lo general, trae veintiocho. Luego nos vamos ajustando ahí. Nos vamos ajustando y estamos viendo justamente ahora en la pantalla los tres tipos de calendario prehispánico principales que vamos a tener, por lo menos, por lo menos, para el posclásico tardío. Que va a ser el Shupohuali, que es una cuenta de los años, que en algún momento ya hablaremos de ella, que son las cuentas de cómo se va a llamar cada año. Tiene un signo y un numeral. Luego vamos a tener el Shimolpuili, que es la atadura de los años, que es este siglo de cincuenta y dos años. Y luego tenemos el Tonalpohuali, que es más que nada como los destinos, es como astrológico. Y cuando el Tonalpohuali se expresa en un códice, se va a llamar Tonalamalt. Son unos códices preciosos que hablan de los destinos de las personas según el día que nacen. Y, finalmente, el que vamos a comentar hoy, una pronunciación un poco difícil, Sempoa, ya Pohuali, que es el calendario solar en veintenas, como si fueran meses. No son meses necesariamente, pero vamos a conceptualizarlo así. Esencialmente, el tiempo prehispánico se mide en trecenas, como si fueran para nosotros semanas. Son veintiocho trecenas, que suman trescientos sesenta y cuatro días. Muy interesante. Y el otro sería esta de meses de veinte días. Son dieciocho meses de veinte días. Y aquí viene, pues yo creo que lo interesante para conceptualizar esta forma prehispánica. Es justamente lo que estamos viendo ahora en pantalla. Son los dieciocho meses de veinte días, suman trescientos sesenta. Entonces, quedan cinco días saciagos, cinco días terribles, cinco días que no entran a una cuenta exacta. Y esos son los nemontemi. O sea, son días paradójicos, son días de caos, porque salen. Y justamente ahí le pueden meter el bisiesto ellos. O sea, siempre van a tener un calendario de trescientos sesenta más estos días asiagos. Lo interesante es que si nuestro calendario, que nosotros empezamos el primero de enero, pues no tenemos un punto fijo de donde decimos primero de enero, pero astronómicamente o físicamente no tenemos a dónde amarrarlo. En el México prehispánico no sucede así. El doce de febrero es una orientación astronómica que muchos edificios lo tienen. Y esto es muy interesante, porque muchos autores hicieron aportaciones, pues desde siglos pasados, tratando de entender el calendario prehispánico. Es justamente lo que estamos viendo aquí en Fray Bernardino de Sahagún, en la historia general de las cosas de la Nueva España. Pregunta Sahagún a los indígenas, toma a los principales y dice, bueno, ¿cuándo empieza el año? Y bueno, le dan diferentes versiones, porque es como para nosotros, ¿no? Hay un año fiscal, hay un año educativo, hay un año litúrgico, hay un año civil. Y entonces había comunidades que lo empezaban en marzo, y así le dieron varias, varias razones. Y junta a los principales Sahagún en Tlatelolco. Y al final de cuentas, toman por consenso que es el 2 de febrero. Pero el 2 de febrero, que para nosotros sería el Día de la Candelaria, no es el de nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber una corrección del calendario juliano al gregoriano de 10 días. Por lo tanto, el 2 de febrero es 12 de febrero. Así que la correlación de Sahagún, que difiera de otros, porque hemos dicho que hay varios calendarios, por lo menos había 30 calendarios en Mesoamérica, en toda la región, por diferentes culturas. Pero por lo menos este parece ser el que más tenía un rigor general. Entonces, 12 de febrero. Y mira qué interesante va a ser, porque 12 de febrero van a ser 52 días después del solsticio de invierno. Y 52 lo vamos a ver representado en el horizonte. Lo que estamos viendo ahorita es cómo se ve desde el adoratorio del Monte Tlalo, que está a 4 mil metros de altura, más de 4 mil, 4 mil 100, adelantito de Texcoco, cómo se ve al fondo el pico de Orizaba y el volcán La Malinche. Y ahí vemos marcados diferentes círculos, que son los Nemontemi. O sea, está marcado en el horizonte. Es un inicio de año que ellos podían ver en la posición del sol en el horizonte y que sus edificios estaban orientados a la salida del sol para el 12 de febrero. Y hemos encontrado entre los elementos más antiguos de esta orientación, ni más ni menos que Teotihuacán. Sí, la pirámide del sol está orientada en su eje de simetría al 12 de febrero. Y comentaba yo hace un momento que son 52 días del solsticio de invierno al 12 de febrero. Si sumamos ida y vuelta, son 52 más 52, 104, más el día del solsticio 105. Y nos quedan del otro lado 260 días, que va a ser el Tonalpo Guali. O sea, hay una matemática y una intención en registrar el tiempo de una manera que ni nosotros tenemos ahorita, ¿no? Nosotros ya estamos diciendo, y este mes cuántos trae, y se nos hace complicado. Ellos no. Claro, cada veintena tiene su dios regente, es una orden productiva, social y política, porque son calendarios que rigen el orden social. Nosotros, pues también, ¿no? Tenemos, el calendario sirve para dar un orden social. Entonces, lo que podemos ver es que este en México prehispánico, en este México antiguo, bueno, decir México, pero obviamente se extiende más a Centroamérica y un poco más al norte, es un decir simplemente, esta Mesoamérica sería más correcto, está orientada al horizonte, está orientada a los números, a la geometría y a la arquitectura. Estamos viendo justamente una imagen del amanecer el 12 de febrero del año pasado. Bueno, van a ver cómo se ve en el fondo un pico más grisecito y luego en primer plano uno más oscuro. El más oscuro es la Malinche, que está en primer plano, y al fondo, el que se ve un poquito grisecito, es el pico de Orizaba. Y el sol, desde el adoratorio, se va a ver cómo sale el 12 de febrero y todos los días del Nemotemi en estas cimas. A este adoratorio del Monte Tlalos subió el mismo Moctezuma. Entonces, imaginemos que es una cuestión ritual muy importante. Vemos ya justamente cuando vamos a estar así, el 12 de febrero, que es cuando el sol ya recorrió toda la zona de la cresta para decir que terminan los Nemotemi y inicie el año nuevo. ¿Y qué tanto estaba ligado este calendario con las estaciones del año? Porque, bueno, digamos, en esta zona geográfica no son tan marcadas, digamos, ¿no? Sí, no son tan marcadas porque casi tenemos dos estaciones de lluvias y de secas, pero sí, lo va a ir marcando muy bien. Lo va a marcar nada más que los equinoccios para ellos no son las mismas fechas que nosotros, porque nosotros hoy sabemos, por las leyes de Kepler y por el tipo de órbita, que, por ejemplo, el invierno es más corto, es 89 días, a diferencia del verano, que son 92 días. Entonces, por eso decimos, entra la primavera tal día, tal hora. Ellos simplemente sacan una mitad. Entonces, se llama equinoccio medio de 91 días. Entonces, tienen lapsos de 91 días y el equinoccio lo van a meter al centro del horizonte por donde sale el sol, porque los solsticios son los extremos, en medio va a ser el equinoccio y justamente lo que estamos viendo ahorita es la traza de Teotihuacán. Vean ustedes cómo ahí se ve la pirámide del sol y una línea roja que es perpendicular a la calzada de los muertos. Durante muchos años los investigadores decían, ¿a dónde ve la calzada de los muertos? ¿Qué orientación tiene la ciudad más importante de la América, de todo el continente americano en su momento? Y era una perpendicular, una perpendicular que marcaba 12 de febrero, que era el inicio del año y que dividía en secciones de rituales, de ceremonias, el año. Entonces, vemos una complejidad calendárica que va a estar representada en la arquitectura. Nosotros no tenemos ninguna arquitectura al primero de enero, no tenemos más, claro, es otra civilización la nuestra, otros son los principios que nos rigen, pero en estas sociedades todo es una sola cosa. Y aquí creo que viene la lección interesante. El cielo, la tierra, la naturaleza, la vida y la muerte es un solo concepto de un orden social que debe de ser seguido. Pues con eso nos quedamos hoy, doctor. De verdad, muy, muy interesante y muy enriquecedor. Y pues, qué mejor que saber que estamos en estas fechas, en el inicio del calendario prehispánico. Y en la próxima, gracias, la próxima veremos, si me lo permiten, lo que es el año bisiesto en México prehispánico, que es toda una abstracción, si lo tenían previsto o no lo tenían previsto en la cuenta del tiempo. Que tiene que ver con esos cinco días que se quedan ahí. Que tienen que ver con eso, por eso es la introducción, para seguir la próxima. Muy bien, hasta la próxima entonces, doctor. Muchas gracias.